Bueno, continúo con el tema de diodos Zener. Es muy importante haber visto los videos anteriores de este tema. Más bien dicho, el video anterior en el cual explico las características esenciales del diodo Zener. Entonces te invito a mi canal, a este canal, en la opción listas de reproducción, ahí busques una lista que se llama curso electrónica. Te pido una disculpa por el ruido externo de fondo. Es algo que no está mucho en mi control y como he comentado en varios videos, normalmente todo el día hay ruido en casas vecinas, entonces espero no les incomode. Bueno, un breve recordatorio de lo que es el diodo Zener. El diodo Zener es un tipo especial de diodo que se utiliza polarizado inversamente para aprovechar sus características. Aquí tenemos el símbolo y aquí una imagen de un diodo Zener. Es decir, inversamente quiere decir que el cátodo se conecta al positivo y el ánodo del diodo al negativo, a diferencia del diodo rectificador normal, que es al revés, que se conecta el ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Entonces, en este video vamos a ver qué es la zona de ruptura, también qué es la zona de avalancha y también vamos a ver un pequeño ejemplo del funcionamiento del diodo Zener como un regulador de voltaje, ¿sí? Bueno, ¿qué es la zona de ruptura? Primero vamos a analizar esta gráfica. Aquí, del lado derecho, está el eje de la X. El eje de la X lo que nos muestra es el voltaje en valores positivos, ¿sí? Por eso dice VD, el voltaje en el diodo. Luego el eje de la Y positiva nos muestra la corriente del diodo. Bueno, la parte derecha de esta gráfica, la parte derecha, nos muestra la región de polarización directa. La región de polarización directa es la región en la cual trabaja el diodo normal, que como vimos que cuando se supera un cierto umbral de voltaje aproximadamente 0.7 voltios, que es en este punto, la corriente empieza a incrementarse. Y aquí en el lado derecho es la zona en la cual trabaja el diodo Zener, ¿sí? Un diodo normal también tiene una zona de ruptura, pero no puede funcionar en esa zona de ruptura. Pero con el Zener sí podemos trabajar en esa zona de ruptura. Esta es la zona de ruptura. En los videos anteriores del curso electrónico en los cuales hablo del diodo rectificador normal, ahí explico todo eso. Esta zona puede hacer que el diodo normal se estropee, pero el diodo Zener no. El diodo Zener sí puede trabajar en esta zona, claro, siempre y cuando no se superen ciertos valores, límites. Entonces, pero bueno, ¿qué es la zona? ¿Qué es la zona de ruptura? Ahora, para que el diodo Zener funcione como tal, debe de estar funcionando en la zona de ruptura, que esta es la zona de ruptura. El diodo Zener trabaja en esta zona de hecho. Quiere decir que aquí este es el eje de la X y este nos muestra el voltaje negativo. Entonces, conforme vamos aumentando nosotros el voltaje en la fuente y ese voltaje alcance el valor que requiere el diodo Zener, porque sabemos que hay diferentes tipos de diodo Zener. Por ejemplo, si hablamos del diodo Zener con características de regulador de voltaje, vamos a encontrar gran cantidad de valores a elegir de voltaje VZ. De 3 voltios, de 5.1 voltios, de 12 voltios, etc. Depende de las necesidades. Entonces, cada uno de esos diodos, el diodo que ustedes elijan, pues tiene un voltaje como parámetro VZ. Entonces, quiere decir que se requiere que apliquemos al circuito ese voltaje como mínimo para que pueda circular corriente por el circuito. Eso es algo que ya vimos en el video anterior. Entonces, una vez que se alcance el valor VZ del diodo, es cuando empieza a incrementar bruscamente la corriente. Aquí podemos ver. Nosotros, mientras no lleguemos al voltaje VZ, mientras no lleguemos, no lleguemos al voltaje VZ, la corriente va a incrementarse muy, 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 muy poquito, muy poquito. Una vez que ya alcancemos el valor de voltaje VZ, que requiere ese diodo, la corriente se va a incrementar de manera brusca. Vamos a hacer nuevamente la simulación. Aquí tenemos la simulación, ¿sí? Aquí vemos nosotros. Esta es la fuente de voltaje de 5 voltios y este diodo es un diodo Zener que tiene un valor VZ de 10 voltios. Quiere decir que como el valor de la fuente es menor que el voltaje que requiere el diodo Zener, pues no hay corriente. Si tenemos aquí estos amperímetros, aunque en realidad nada más necesitamos un amperímetro, este amperímetro mide la corriente del circuito. Entonces, vemos nosotros. Que por este circuito hay cero de corriente. Hay cero corriente, ¿por qué? Porque el valor de la fuente es menor que el voltaje VZ. Este voltaje VZ es de 10 voltios. Quiere decir que se requieren 10 voltios para que funcione el circuito. Y vemos aquí que estos 5 voltios de la fuente se reparten entre la resistencia y entre el diodo Zener. El diodo Zener, ahí caen esos 5 voltios. ¿Sí? Entonces, conforme nosotros vamos aumentando el voltaje, ¡Ay! Aquí lo aumente en kilos el voltaje, por eso explotó. Por eso explotó. Vamos a poner... Ahí está. Bueno, vamos a incrementar el voltaje. Observa, voy a incrementar el voltaje. Todavía no hay corriente. Voy a incrementar el voltaje conforme nos acercamos a los 10 voltios que requiere el diodo Zener. Conforme nos acercamos, vamos a ir viendo que incrementa la corriente. Aquí es una corriente muy pequeña, es de microamperios. Ahora, vamos a llegar a los 10 voltios y observa. Están 130 microamperios. Todavía es un valor pequeño, pero me voy a ir un voltio más y ya nos estamos yendo a miliamperios. Miliamperios es un valor grande de corriente. Entonces, quiere decir que, imagínense, como ya superamos el valor VZ, es decir, 11 es mayor que 10, tal como lo vimos en la gráfica de ahorita, quiere decir que la corriente empieza a incrementarse bruscamente. ¿Sí? Se empieza a incrementar bruscamente. Entonces, es lo que vimos ahorita. Fuimos aumentando la corriente. Vamos a suponer que VZ es de 10 voltios, como lo vimos ahorita en la simulación. Entonces, vamos incrementando el voltaje, un voltio, dos voltios, y la corriente no, no incrementa. Acá prácticamente cero. Vamos incrementando el voltaje y vamos incrementando. Y cuando superamos el VZ, que es 10 voltios, la corriente bruscamente se empieza a incrementar. Bruscamente. Y se incrementa acá hasta abajo, a diferencia del diodo normal que se incrementa hacia arriba. ¿Por qué? Porque el diodo Zener trabaja en la zona de ruptura. Aquí vemos que dice región de ruptura inversa. Es así. ¿Y qué significa eso de región de ruptura? Bueno, en la zona de ruptura se produce el efecto avalancha y efecto Zener. Es decir, esto significa que la corriente aumenta. Es decir, esto significa que la corriente aumenta bruscamente. ¿Sí? Entonces, por eso se le conoce región o zona de ruptura inversa. Esa es la zona en la que se produce el efecto avalancha, lo cual significa que la corriente aumenta bruscamente. ¿Sí? Eso es algo que vimos anteriormente al hablar del diodo normal. Pero allí, en el diodo normal, cuando un diodo normal trabaja en esta zona, se estropea. Pero un diodo Zener está diseñado para trabajar en la zona de ruptura. Es decir, en esta zona de ruptura. ¿Sí? Quiere decir que con pequeños incrementos de voltaje, una vez superando VZ, la corriente bruscamente comienza a incrementarse. Entonces, a la tensión en la que la corriente aumenta de repente, se le conoce como tensión de ruptura. Es decir, una vez que se supera el voltaje requerido, la corriente aumenta bruscamente y a esa tensión se le conoce como tensión de ruptura. Y a partir de ese valor, la corriente en el circuito es de un valor muy grande. Entonces, ¿qué damos? Un diodo normal se estropea en esta región, pero un diodo Zener opera en la región de ruptura. ¿Por qué? Porque a los Zener se les diseñó con la capacidad para disipar una potencia suficiente que les permite trabajar en la zona de ruptura sin estropearse. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el diodo Zener trabaja en esta región de ruptura, que es donde está la región de polarización inversa, donde la corriente aumenta bruscamente. Y como les comenté, se le conoce como zona de ruptura por encima del voltaje VZ. Aquí podemos ver, polarización directa, cuando se superan los 0.7 voltios, se empieza a incrementar la corriente. Y aquí, en la zona de ruptura, conforme se va incrementando el voltaje de manera negativa, el voltaje VZ, llega un punto que cuando superamos el valor VZ de voltaje, la corriente se empieza a incrementar bruscamente. Esto en polarización inversa. Y a esto se le conoce ya como zona de ruptura. Y se genera el efecto avalancha. Se va incrementándose la corriente brusca, bruscamente. Entonces, como aquí dice, si se aumenta inversamente la tensión en el diodo Zener, la corriente en esta región aumentará rápidamente, produciendo el efecto avalancha. Y como vemos ahorita en la simulación, por ejemplo, aquí el voltaje de la fuente es mucho menor que el voltaje requerido en el diodo, por eso el valor de la corriente es 0. Ahora vamos a hacer un sencillo ejercicio para comprender el funcionamiento del diodo Zener como regulador de voltaje. Gracias.